Pero entraste en el Salón de la Justicia, ayer, 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, aparte de celebrarse el Día Nacional de la Juventud, también se celebró el cumpleaños de Erickson Fernández Mozart La Para, y era una celebración de más de uno. ¡Mía! Porque en una pareja, el tercero sale sobrando, casi siempre aplica, pero en esta ocasión, si uno de la pareja está preñado, el tercero no sobra, mi amor. Es más felicidad si hay un tercero en la familia. Dicen que hubo seis, ¿no? El cochino. El cochino se hizo por un tubo y siete llaves. Y el cochino se hizo embarazada. ¿Con qué empezamos? ¿Con fotografías o con videos de apoyo? Vamos a comentarlo. Con todo lo que sea, con la celebración de cumpleaños para tres. Dale un poquito de volumen al mariachi, al favor. Eso es música. ¿Qué le está cantando? Es que te has convertido en parte de mis nalgas. Perdón, de mi alma. Ya nada me consuela. Mira, que diferente el cumpleaños de este año de Mozart, al del año pasado. El año pasado, ¿te acuerdas que fui a Lambert, José? Sí, yo recuerdo que te invitaron. Ah, José Lambert muchísimo, hasta las tres de la mañana. Romo. Pero mira eso. Esa es en la habitación privada. Ah, pero con piscuzi. ¿Qué es lo que tiene el flaco que la pone loca? Eso es lo que yo quiero ver ahí. Entre tus piernas. ¿Tú lo llegas a ver? Esa es una canción de Tercio Pelado. De Tercio Pelado, sí. Te dejarás dormir. Esa, esa. Entre tus piernas. Se ve bien romántico eso, ¿verdad? Claro, mira ahí. Mira qué chulería. Ah, ahí. Mira, todos somos mozaristas. Y... Quiero que vean bien las imágenes. A ver si se le ven la barriga a Dalisa. Ese es el secreto de toda la vaina. Porque dicen que está preñadita, preñadita. Y dicen que la otra, todo el bulto que hice este fin de semana, fue por la barriga de Dalisa. Mucha mentira, porque más adelante tenemos detalles hechas. No puede ser, mira, estás feliz. Ay. Que nos complica la vida. Todos tenemos un amor entre nuestro por el corazón y nos complica la vida. Yeah, yeah, yeah. A mí, a mí, a mí, a mí, a día me complica. El amor que yo siento, el amor que no multiplica. O sea, no se complica. Yo un amor doble, porque yo la veo a la beca. Yo tengo que entender que hay gente que se guíen porque están tocando y yo soy... No tengo mascarilla. Tú sabes que a veces yo ni respiro. Porque ahora andas en cuero de la vida. Y no le pare, no le pare. Tú sabes que no se parla. Ahora vivo... Porque tiene que bailar rota en pedazos. Las roticas rototén. Y después dicen que el pájaro es uno, mi amor. Hermosa, sabes que te quiero y te adoro. Pero entre la colita, lo flaco, y lo rota en pedazos. Estaba rotica, rotica. Mira, van a decir que tú estás rotica. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Que a no le complica la vida, que la ve hasta doble, porque vica. Yo pensé que la veía doble. Yo pensé que la veía doble porque estaba preñada. Pero el amor venció. Qué lindo. El amor venció. Mira, que está feliz. Mira, si tiene cara de embarazada. ¿Tiene cara de qué? De embarazada. ¿Cómo es la cara de embarazada? Se ven como rozagantes, buchúas. Hay embarazos que maltratan. Dicen que la niña desbarata a la mujer y que el niño las pone hermosas. ¿Tú crees que sea un barrocito? Ojalá sea un barrocito para que él complete la pareja. Y ella también. Y ella también complete la pareja. Ay, sí, es verdad, mi amor. Ay, sí. Ay, sí, es verdad. Que mira. Qué lindo, qué lindo. Bueno, le deseamos todo lo mejor del mundo. Creo que la boda va... Si tuviese en realidad, yo la cuqueara otra vez con la vaina de la boda. Pero no, esa boda no va por el momento. Lo que viene primero es un baby shower. Y si se embaraza, tendrá que ponerse la boda.